de la ciudad de la ciudad de Agradecemos mucho a Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, tener la oportunidad de tomar contacto con usted y con nosotros para que nos explique la versión de lo sucedido anoche. Alcaldesa Sandra, gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes. Gracias a usted, buena tarde. Gracias por el espacio, a sus órdenes. Gracias, Sandra. ¿Qué ocurrió ayer? ¿Cuál es la versión de las cosas ya con más calma? Porque ayer, ayer te vimos muy, pues muy enchilada, como decimos aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, mire, le voy a explicar, yo solamente puedo hablar de lo que a mí me consta, ¿Sí? En ese momento, yo me encontraba en la Tlampa, en la colonia Tlampa, haciendo un operativo de limpieza desde la mañana, y hasta ese momento que me llaman, ocho y media, nueve de la noche, en donde me dicen que algo estaba pasando en desarrollo social porque tenían retenida a la gente, y además incomunicada. Me dirijo para la alcaldía, llego, y de manera muy rápida me explican que que el contralor y el fiscal, el contralor de la Ciudad de México y el fiscal de Cuauhtémoc, habían entrado a las oficinas de desarrollo social que están en la planta baja, y habían retenido privado de su libertad ilegalmente a mi equipo de trabajo. Les quitaron sus celulares, no les permitieron ir al tocador, no les permitieron absolutamente nada. Entonces, en ese momento, las rejas estaban cerradas, abro la reja, me meto, y por supuesto que que con la forma que yo hablo, le pido al fiscal y al contralor que se retiraran en ese momento. ¿Por qué? Porque no había una notificación, porque fue un acto totalmente autoritario, un acto ilegal, un acto inconstitucional. No había una notificación de por medio para que ellos estuvieran aquí, una notificación o una orden. Pero además acompañados de granaderos. ¿Qué es eso? Eso no lo habíamos visto jamás, ni en la ciudad, ni en el país. Ahora, Sandra, pero ellos alegan haber intervenido toda vez que encontraron, por información recibida de gente de adentro de la alcaldía, de que había propaganda negra en contra de Claudia Sheinbaum. Mire, ellos pueden acusar lo que quieran, pero deben de respetar la ley, deben de respetar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso tenemos una constitución. Si ellos no saben de derecho, pues entonces hay que recordarle al fiscal y al contralor que lo correcto es que el contralor debió entrar a la a la oficina primero en un horario hábil, porque desde ahí ya se le vino abajo su asunto, ¿eh? Entró en una hora inhábil. Tenía que haber ampliado su horario para que entonces él pudiera entrar a la oficina, hacer la inspección, el análisis que él considerara, y entonces iniciar una carpeta o un expediente. Si él dice había propaganda negra, había propaganda en contra de Claudia, que eso no es un delito, ¿eh? No es un aunque esté en una institución, no es un delito. El delito sería que esa propaganda se hubiera pagado con recursos públicos. Entonces la obligación del contralor era haber solicitado la información correspondiente a mi director general de administración para corroborar que esa propaganda, mucha o poca, se hubiera comprado con recursos públicos. Esa situación no pasó, él se salta todo ese procedimiento y entonces, en lugar de dar vista después de una investigación, llegó acompañado del fiscal. El fiscal hace la detención de los volantes que encuentran y se los llevan. Tampoco había una orden para que el fiscal pudiera entrar. Entraron armados, entraron, eh, de una manera ilegal. Eso es lo que yo estoy denunciando. Bueno, pero si existía, si existía propaganda, si existía propaganda contra Claudia Sheinbaum. Estamos de acuerdo, dices tú, eso no es un delito. No, 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 yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, le voy a decir por qué, porque yo no entré nunca a la Dirección General de Desarrollo Social y a mí no me consta. ¿Quién tiene que demostrar esa situación? Tiene que demostrarlo el contralor y tiene que demostrarlo el fiscal. Es obligación de ellos comprobar sus dichos y comprobar lo que están denunciando, no yo. Pero si había propaganda contra Claudia Sheinbaum. Yo no le puedo contestar eso sencillamente porque yo no entré a la Dirección General de Desarrollo Social y porque eso lo tienen que comprobar ellos, es la obligación de ellos. Mi obligación es lo que yo ya hice anoche y el día de hoy. Ya presenté una denuncia en contra de los que sí cometieron un delito y que hubieron medios de comunicación y que hubieron muchos testigos en contra de Juan José Serrano Mendoza, que es el secretario de la Contraloría General, en contra del fiscal y en contra de la Contraloría. ¿Cuáles son los delitos? Que ellos cometieron la privación ilegal de la libertad, el ejercicio ilegal del servicio público, el uso ilegal de la fuerza pública y la coalición de servidores públicos. Vaya instituciones pero Sandra, perdón la interrupción. Perdón la interrupción, Sandra Cuevas. Sandra, a ver, hay un radio que está ahí prendido, que está metiendo ruido. Sandra, la pregunta, la pregunta es, ¿hay tiro, hay tiro entre la jefa de gobierno y la alcaldesa de Cuauhtémoc? ¿Por qué hay tiro políticamente hablando? Porque ustedes se traen y se llevan desde febrero de dos mil veintidós, ya hacíamos el recuento, cuando un retiro de comerciantes ambulantes se corrió mayor, en junio de dos mil veintidós, cuando ordenaron la destitución de la alcaldesa por abuso de funciones, en agosto, cuando iban a remodelar la plaza de Garibaldi, pleito, el cuando se quiso proponer un corredor turístico en la zona rosa en octubre de dos mil veintiuno, es una tras otra, pleito tras pleito, entre Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas, y ahora Claudia Sheinbaum apunta que detrás de todo esto está el Partido Acción Nacional, que no construye si lo destruye. Me gustaría un comentario, Sandra. Pues que lo demuestre, que lo demuestre, porque mire, yo no cargo a ningún partido político, aunque agradezco a cada partido político el apoyo que me han brindado. Pero todo lo que yo he hecho, lo he hecho como Sandra Cuevas. Todo lo que yo le he querido decir y señalar de la jefa de gobierno, no necesito esconderme. Lo he hecho de manera frontal, lo he hecho de manera personal. Yo no me guardo nada, no tengo por qué guardarme nada, ni tengo miedo de absolutamente nada. Aquí en México, y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, se necesita de valentía y se necesita de decir las cosas como son. Yo he señalado directamente a Claudia Sheinbaum. El día que yo quiera ser un volante, yo lo hago y yo misma lo subo a mis redes sociales. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Porque no por ser alcaldesa se me prohíbe mi libertad de expresión. Mis derechos humanos siempre van a prevalecer. Y yo puedo dibujarla si quiero, y si quiero puedo describirla. Yo puedo, por supuesto, hablar de la jefa de gobierno y señalarla en volante, en video, de manera personal, como yo decida, porque es mi libre expresión. Y ese es un derecho que no me va a violentar ni ella ni absolutamente nadie. Y otra cosa que quiero comentar y que quiero resaltar. Este hecho no puede volver a ocurrir. Porque si esto le pasa a un alcalde, entonces le va a pasar a cualquiera. Y van a a venir y a meterse, como lo hicieron los granaderos, a mis oficinas sin una orden. Y olvidando que soy una alcaldesa elexa por la ciudadanía. Eso no se les puede volver a olvidar. Porque al rato va a ser muy fácil que se vuelvan a meter, que entre el fiscal, que entre el contralor, sin avisar. Y entonces ahora me van a plantar droga y después me van a plantar armas o me van a plantar dinero. Y luego, ¿qué va a pasar? Que respeten la constitución. Si el presidente de la República Mexicana no le enseña eso a toda su borregada, aquí estoy yo para recordártelo. Y no me interesa, no me interesa, quiero que sepa esto la gente. A mí no me interesa otro cargo. A mí me interesa hacer las cosas bien en este cargo que la ciudadanía me hizo favor de encomendar. ¿Por qué finalmente? ¿Por qué? ¿Por qué el pleito? La enemistad, la aversión entre Claudia Sheinbaum y tú, Sandra, ¿por qué se traen tan, tan, tan fuerte el pleito? Porque yo no me quise pasar a Morena, uno. Y dos, porque yo, como muchos alcaldes, yo no permito que se meta la Cuauhtémoc a estar haciendo campaña de Morena, no permito que estén pintando sus bardas, no permito que estén engañando a la gente, no permito, no soy una doble cara, yo no permito que que Morena le siga haciendo daño a la gente. Ese es el problema, que yo no me presto a lo que la jefa de gobierno pide. Yo no me presto a que si ella me dice, te doy pipas de agua, pero ponle la honestidad de Claudia, su frase que tiene, no lo permito que lo ponga. Yo no permito que Claudia haga una campaña ilegal en la Cuauhtémoc. Ese es el problema. Gracias, alcaldesa. Gracias, Sandra, por permitirnos esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula. No, muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx